Hola amigos Gente, incrédula Esto es condensación de agua Condensación ahí en mis huevos también Pero de leche, condensada Quien quiera ya sabe Venidme la chupáis un ratito y dale vapor de agua Mirad, mirad Nanopartículas, mis cojones Ahí la tenéis, polvo y peligro Nanochic, virus, hongo y bacterias Óxido de metal Ahí, ahí, para la garganta Hijo de puta Mirad, mirad Mi cojones Plumí, agido, flutox Plumí, agido, flutox Plumí, agido, flutox Plumí, agido, flutox Ahí, ahí Lea las instrucciones de este medicamento Que yo tengo que ser farmacéutico Condensación de agua Mi cojones La condensación de agua se hace a menos 40 A chupar la cabrones El avión le tira una piedra Venidme la gripe Venga, no me piro rojo, voy a batería Hijo de puta La póntima, tigre, póntima, yo tengo La póntima, Gidolf, Lutox